Más noticias, un total de 70 pacientes fueron desalojados del Hospital General de la Zona en Hidalgo del Parral. De acuerdo a informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, hubo una amenaza de bomba el pasado fin de semana. Luego de haberse recibido precisamente esta llamada, los servicios de emergencia desalojaron las instalaciones. La delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en total fueron 70 pacientes desalojados del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 23 de Hidalgo del Parral, tras la amenaza de bomba que se registró la tarde de ayer domingo vía telefónica al servicio de emergencias 060, la cual finalmente resultó falsa. Tras el operativo que se implementó de manera preventiva encabezado por Protección Civil Estatal y por la Sedena, se procedió a trasladar de nueva cuenta a los pacientes al nosocomio. En el momento de la notificación de la amenaza de bomba, en el hospital se encontraban 51 pacientes internados, 15 más en urgencias y 4 en recuperación posoperatoria, de los cuales 13 fueron trasladados al Hospital Regional y uno más al Hospital de Gínica Obstetricia del propio instituto. El resto fueron atendidos en áreas aledañas seguras por médicos y enfermeras del IMSS. Se recibió apoyo de 5 ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, una de bomberos y el instituto apoyó con una más. De manera propia, el IMSS atendió la situación con 70 trabajadores y 10 guardias de seguridad. ABC Noticias, Juan Carlos Ramírez.